Es hermosa la carrera, el ambiente de Cervantes. Soy muy agradecida por los profesores, mis compañeros. Siempre me sentí muy cómoda, como en casa. Me gustaría destacar la buena atención y la predisposición siempre. Me tocó transitar la carrera en plena pandemia, en donde todos se supieron adaptar y dar lo mejor de su parte. Fue algo bastante particular, pero por eso salió muy bien por la ayuda que nos dieron los profesores. Realmente aprendí muchísimo, muchísimas herramientas que me sirven tanto para trabajar en una empresa de alguien o en mi propio emprendimiento, así que totalmente agradecida. La institución se supo adaptar a los cambios por el COVID y permitiéndonos seguir cursando las materias, en el caso mío pude rendir la tesis para poderme recibir de analista. Yo me agradecí en el 2019 y esperamos dos años para este acto, así que agradecemos a la institución y a todos sus colaboradores. Fue muy contenedora, sobre todo en la época de pandemia, la verdad que supieron desenvolverse muy bien y nos contuvieron a todos para que podamos llegar al objetivo y cumplir este egreso. El trato con los profes es muy especial y en cada ocasión nos demuestran su experiencia y siendo nosotros. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!